Bueno, la situación es sumamente delicada, lo que ha sucedido el día viernes ha sido devastador no sólo obviamente para ese pobre angelito que no llegaba a dos días, sino devastador para la madre y devastador para las cinco nenas que han sufrido esta doble pérdida, ¿no es cierto? La situación es, están en su domicilio con su padre, con una red familiar que se captó y que siempre se trató de buscar desde esa misma noche, desde esa misma tarde, para contención, y obviamente desde el municipio, esa misma noche estuvimos en el domicilio con el marido de esta chica, con sus otras cinco hijas, con la psicóloga, con la trabajadora social, para lo que se viene. Si bien, como le comentaba Huerto antes de salir al aire, es una familia conocida por nosotros desde hace mucho, de hecho, esta chica que cometió este hecho es una mujer que cada día por medio estaba en el dispensario para evacuar las necesidades que fuera, que tuvieran sus hijos o lo que sea. Es decir, de contacto frecuente con ustedes también. Sí, sumamente frecuente. De hecho, incluso el marido, el papá de las nenas, es un compañero, un empleado municipal, que a raíz de esto surge en realidad la situación. El día viernes se me solicita información en la municipalidad, información sobre por qué puede ser que esté faltando este hombre, y que sabía yo que los comentarios eran que su mujer había dado a luz a una bebé que había fallecido en el parto. Y a raíz de eso, como yo en lo personal no hago los controles de embarazo, sino que lo hace mi ginecólogo, desconocía por qué había terminado así el embarazo con un bebé fallecido. Entonces me pongo en contacto con mi trabajadora social, quien a su vez llama a la trabajadora social del hospital, y allí surge el problema porque la trabajadora social del hospital nos informa de que la bebé había nacido en perfectas condiciones y que había sido dada de alta el día jueves con su madre, en perfectas condiciones. Y ahí es donde me surge esta incongruencia, es decir, ¿dónde estaba el error? Entonces, en ese momento llamo por teléfono a esta chica, a la mamá de la bebé, que ya estaba en su domicilio, estamos hablando de viernes a las 11 de la mañana. La llamo y me asegura y jura y perjura que su bebé había fallecido en el parto. Y yo tenía la información telefónica del hospital que decía lo contrario. Entonces, como era, ya era algo seguramente grave. Para evitar cualquier tipo de confusión, me dirijo al hospital, al mediodía, personalmente, en donde me están esperando la trabajadora social, la ginecóloga que estaba de guardia, a las enfermeras que estuvieron ese día con historia clínica en mano y puedo ver con mis propios ojos la información, la historia clínica de esta mujer y de la bebé que había nacido en perfectas condiciones. Entonces, del hospital me fui directo a la policía pasado el mediodía a radicar la denuncia en primera instancia de una persona desaparecida. Tenía lo que más me sacaba el sueño, y a los policías y a mi trabajadora social, que era la que estaba al tanto en ese momento de la situación, era que pasaban las horas y esta chica, esta bebé, no sabíamos en qué condiciones estaba, en dónde estaba. A ese momento habían pasado 24 horas desde el alta. Así que, bueno, tratamos de movernos lo más rápido posible, pero lamentablemente, bueno, después sucedió lo que ya es de público conocimiento. Bueno, doctor, me decía, ustedes estaban conteniendo permanentemente a esta mujer. Se lo preguntaba al fiscal recién, las otras nenas son muy chiquititas también, ¿no? Las nenas son cinco y van de 14 años la mayor y de uno y medio la menor. Así que, sí, 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 muy chicas, muy chicas. Así que esas niñas, el trabajo que nos queda a la familia y al municipio es dar la mayor contención que se pueda para tratar de moderar el impacto que va a ser esto. No obstante, va a ser un impacto tremendo, obviamente. ¿Qué historia tan terrible? Bueno, seguiremos... Porque además, además, a ver, para por ahí, uno lee las redes y ve los comentarios de la gente. Si bien puede causar mucha indignación y mucha bronca, no se imaginen una mujer malvada que iba por la calle haciendo daño, es decir, todo lo contrario, es una señora que nosotros desde el equipo de salud consideramos que ha cuidado a sus cinco hijas muy bien, es una señora que todo requerimiento que se le ha pedido en cuanto a salud siempre ha sido muy bueno, las chicas están escolarizadas, las que tienen edad escolar, la bebé tiene buen peso, buen desarrollo, hay una nenita con ciertos problemas neurológicos, déficit neurológico, que esta señora, cada vez que se le ha requerido y se ha hecho interconsultas en Córdoba, a raíz del estado de salud de esta nena, ha estado siempre... Es decir, esto es algo sumamente inesperado para todos, para todos, para su familia primero, para nosotros después, la verdad que tiene que haber estado muy mal psicológicamente esta mujer en el abismo y este embarazo en vez de rescatarla la hundió. Y bueno, porque otra cosa, otra justificación no la encuentro para el accionar de esta chica. Gracias. 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 Gracias.